Primero, pues, daros la bienvenida, agradeceros a todos los que habéis venido a esta mesa redonda, donde vamos a hablar de la revolución en el diseño de la movilidad urbana del futuro. Casi nada, ¿vale? Yo, como han comentado, soy Fernando Zubiaga, gerente del clúster de movilidad y logística de Euskal. Agradecer a la organización, ¿sí?, de Congreso de Ciudades del Futuro, por ofrecernos este espacio, ¿vale?, para debatir y compartir con vosotros de la mano de tres expertos en distintos ámbitos que ahora os comentaré. Bueno, como todos sabéis, aunque no hace falta ser tampoco un experto, pues la movilidad urbana es una dinámica clave, ¿no?, en la planificación de las ciudades y no solo en la planificación, ¿no? Porque cuando hablamos de planificación estamos hablando de todo eso que queremos ciudades mucho más amigables para los ciudadanos, etc. Pero también en la competitividad. Me gusta decir que las ciudades tienen que ser competitivas porque son generadores de riqueza y de actividad económica. Y es un factor muy importante de nuestras ciudades, ¿sí? En la actualidad, la movilidad urbana, las ciudades se enfrentan a desafíos significativos, desafíos muy importantes, como la congestión, la contaminación, la accesibilidad, la seguridad. Podríamos estar aquí, ¿no?, enumerando muchísimos más, ¿vale? Y para responder a estos desafíos, el sector, el sector de la movilidad, pues se encuentra en plena transformación, ¿vale? Yo diría que, bueno, hay muchos factores, pero combinando tres factores importantes. Por un lado, la innovación, ¿vale? La innovación muchísimas veces lleva ese carácter intrínseco de tecnología, que es un factor muy importante hoy en día, pero no es necesaria, ¿vale? El rediseño urbano inteligente, ¿de acuerdo? Estamos a la hora de rediseñar y a la hora de diseñar pensando, ¿sí? En esas ciudades del futuro. Y por último, los nuevos modelos de movilidad, ¿vale? También, ¿no? Que estamos pilotando, que estamos probando y estamos viéndolos cada día en nuestras ciudades. Y para ello, en esta mesa nos vamos a concentrar en tres áreas más concretas, ¿vale? Por un lado tenemos el transporte de ferrocarril, por otro, la movilidad autónoma y conectada, y por otro, la movilidad eficiente, sostenible y eficiente, ¿vale? Y para ello, pues, tenemos a tres personas que nos acompañan. Por un lado, ahí tenemos a Sonia Segade, directora de Transformación Digital y Tecnología de Renfe. En el medio tenemos a Juan Carlos Escudero, jefe de la ADIA de Movilidad y Ciencia del Dato en el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitorio Gasteiz. Y por último, a Miquel Sánchez, director de la Unidad de Movilidad de Tecnalia. Me gustaría empezar esta mesa redonda con una pregunta hacia Sonia. Como experta, bueno, como referente del transporte ferroviario a nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos del desarrollo de la movilidad urbana, sí? Y esa conexión con el transporte ferroviario urbano e interurbano también. Bueno, muchas gracias, Fernando. Y muchas gracias a la organización. Bueno, los principales retos yo los dividiría principalmente como en tres bloques, ¿no? Uno es el fomento del transporte público y la movilidad compartida. El segundo iría por la intermodalidad o multimodalidad. Y el tercero, la cogobernanza, de la que también se habló en el panel anterior. Para conseguir estos tres retos, pues tenemos que hablar de innovación, de transformación digital, que es el ámbito en el que yo trabajo de forma más intensa. Pero antes de entrar en ese ámbito, sí que me gustaría que todos entendamos la importancia de Renfe en lo que es el transporte urbano en las ciudades. Al principio del Congreso, Sonia daba algunos datos, pero me gustaría profundizar en que Renfe mueve al año más de 500 millones de viajeros. Cada día estamos moviendo más de un millón y medio de viajeros y la mayoría de estos viajeros se concentra en lo que es el ámbito urbano, más de 400 millones al año. Esto repercute muy de forma directa en lo que es los servicios de transporte urbanos, en la sostenibilidad. Evitamos más de 4 millones de toneladas de CO2 al año y evitamos el transporte de 350 millones de vehículos. Con lo cual, el impacto que tiene Renfe en lo que es la movilidad de las ciudades es muy relevante. Más allá de esto, la compañía está haciendo inversiones muy importantes, tanto en la renovación del material rodante como en la transformación de las propias estaciones. Nosotros, además de dar los servicios de transporte por los que nos conocéis, gestionamos más de 500 estaciones de cercanías en todo el territorio nacional y estamos trabajando tanto en la digitalización de esas estaciones, con fondos europeos, como en la mejora de la accesibilidad. En cuestión de inversiones, para que nos hagamos una idea, esta renovación del material rodante supone 3.000 millones de inversiones, 280 nuevos vehículos, más sostenibles, con más capacidad y más accesibles. Con lo cual, Renfe es un pilar importante en esta movilidad urbana. En el ámbito de la multimodalidad, tenemos relación tanto con otras empresas, también en el ámbito de la micromovilidad. Estamos haciendo planes de intermodalidad bicitren, con el objetivo de convertir las estaciones de cercanías, también en un hub de movilidad, alineado un poco con la ley de movilidad sostenible. Y en el ámbito de la cogobernanza, pues es fundamental tanto la compartición de los datos para un desarrollo más sostenible de las ciudades. Antes estuvimos hablando de la relevancia de los datos, pero bueno, nosotros lo que vemos es que no solo es importante la gestión de esos datos y convertir esos datos en información, sino compartirlos con otros actores para poder tomar mejores decisiones desde una perspectiva más global. Para todo esto, pues es fundamental la digitalización. Sin la tecnología, todas estas cuestiones no serían posibles, tanto desde el ámbito más de plataformas, aplicaciones, seguridad, que también antes mencionó Sonia, como todo lo que es la explotación del dato e ir a modelos más avanzados en los que ya la inteligencia artificial nos ayudará a tomar determinadas decisiones. Muchísimas gracias, Sonia. Ya vemos que la transformación digital, esos avances que hemos comentado antes de innovación, de tecnología, están al orden del día en la movilidad. Y uno de esos avances, que está aquí, pero no lo vemos, pues es las soluciones de movilidad autónoma y conectada. Para eso, Miquel, ¿cuáles son esas soluciones a nivel urbano? Gracias, Fernando. Bueno, pues es una pregunta que tiene sus aristas, en el sentido de que la movilidad autónoma, como driver dentro de lo que se llama la movilidad urbana y concretamente las ciudades, bueno, pues es una tecnología que seguramente en los últimos 10 años está viviendo en estos momentos, o en los últimos, quiero decir, desde hace 10 años está desarrollando, pero en los últimos 3 años, 4 está en su propia travesía por el desierto. O sea, de alguna manera, no son pocas las empresas que se han metido en este tingla de la movilidad autónoma en el mercado de capitales y se le han pegado un piñazo. Al final, cuenta con algunos retos y dificultades técnicas, que después describiré. Pero bueno, también para saber un poco de qué hablamos, bueno, entendemos la movilidad autónoma como todos aquellos vehículos que de alguna manera para efectuar algún trayecto, pues lo hacen sin un conductor, sin una persona, que al menos, si no es totalmente o parcialmente, desatiende el vehículo para llevar a cabo ese trayecto. Entonces, como se puede entender, de alguna manera, pues bueno, pues eso entra ya ciertos riesgos, ciertas dificultades. Los beneficios potenciales de la tecnología y de este driver, bueno, están ahí, ¿no? O sea, supuestamente favorece la descongestión del tráfico. Evidentemente, tenían que ser vehículos eléctricos, ¿no? Con lo cual serían realmente sostenibles. Y también permitiría el transporte de personas, bueno, pues con algún tipo de incapacidad para conducir, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos esos beneficios, bueno, que está de alguna manera dificultando todo esto, ¿no? Bueno, pues sobre todo hay unas limitaciones, vamos a decir, regulatorias, que sería injusto decir que simplemente porque existen las dificultades regulatorias, ahí se acaba todo. Las dificultades regulatorias generalmente vienen de que técnicamente todavía el tema no está del todo resuelto. Es decir, en la ciudad ocurren un montón de situaciones donde los sistemas de percepción inteligentes o las inteligencias artificiales o los sistemas avanzados de control que controlan estos vehículos que en teoría deberían ir solos o parcialmente solos, pues no son del todo finos o el estado de la técnica todavía no ha alcanzado la madurez como para dar el sello de garantía para que sean elementos totalmente seguros, ¿no? Y en esa carrera, de alguna manera, estamos, está Tecnalia, está el mundo de la ciencia, ¿no? Hay otros entornos que sí son más favorables. Dentro de los entornos urbanos también todos aquellos entornos más controlados, segregados, de carril dedicado. Ahí sí que se están haciendo bastantes pilotos. Ahí sí se puede ver algunos avances. En muchas ciudades, pues, se prueban este tipo de tecnologías en entornos más controlados, pero bueno, digamos que de alguna manera todavía hay camino por recorrer, ¿no? Desde Tecnalia, ¿cómo vemos este asunto? Bueno, pues para ir dando pasos de alguna manera, poder avanzar en el terreno científico-tecnológico, pero a la vez poder transferir de alguna manera esa tecnología al tejido productivo sin que caiga en saco roto, bueno, pues apostamos por vías un poco progresivas e intermedias, ¿no? De alguna manera, en vez de abordar una automatización total de lo que sería un vehículo, apostamos mucho por la teleoperación, por ejemplo. Es decir, es una tecnología en la cual una persona teleopera un vehículo o un conjunto de vehículos a distancia. Eres capaz de manejar una flota, quizás con una persona manejas varios vehículos a la vez. Una vía intermedia de que haya una persona, digamos, involucrada en todo el bucle de control. También la conducción, que diríamos, compartida, ¿no? Es decir, habría una persona que estaría a bordo de estos vehículos donde parcialmente y bajo algunas circunstancias dejaría desatendida la conducción, pero en un momento dado y en entornos más complicados como cruces o donde haya excesiva presencia de peatones o riesgos, pues pudiera tomar el control del vehículo, ¿no? Y luego todo esto también debe ir acompañado, lógicamente, de una ciudad de una conexión, por ahí lo de conectada, con la infraestructura de la propia ciudad, ¿no? Una infraestructura que tiene que ser inteligente también. Hablamos de señalética, hablamos de semafórica. O sea, todo esto de alguna manera tiene que estar perfectamente integrado con la flota de los vehículos que circulan por la ciudad, convirtiéndolo en una orquesta inteligente, que vaya fluida y que solo bajo ese prisma, digamos, se alcanzará todos los beneficios que en principio se pueden conseguir con esta tecnología. Muchas gracias, Miquel. Un pequeño incisor. Cuando hablamos de movilidad autónoma, coche, estamos hablando del vehículo, del vehículo de coche, ¿no? Al 100%. Bueno, podemos hablar también de vehículos de transporte de mercancías. Es decir, el ejemplo también viene a cuento, ¿no? Es decir, de hecho, si me apuras, en la parte de vehículos de mercancías, dentro de los beneficios he listado varios. También hay, pues bueno, hay cierto, no sé si beneficio o dolor futuro de lo que es la escasez de conductores en el futuro y tal, ¿no? O sea, ahí también la movilidad autónoma puede de alguna manera contribuir a paliar ese dolor, ¿no? Pero bueno, efectivamente lo que sería la ganancia de capilaridad en lo que es la distribución de la última milla, el acceso hasta las residencias, o sea, que sea muy capilar todo lo que sería la logística de mercancías, es bueno, pues con la movilidad autónoma también de alguna manera y con el diseño de nuevos vehículos. Y aquí se abriría un gran melón sobre cómo deberían ser. Bueno, pues también de alguna manera hay campo, ¿no? Para trabajar este tipo de aproximaciones. Es que arricasco. Y ahora, un poco la perspectiva de las ciudades, ¿no? Del día a día, ¿no? De esa gestión integral de un ente urbano, digamos, ¿vale? Scooby, Juan Carlos, asistimos realmente a una revolución de la movilidad urbana, ¿no? ¿Y qué medidas crees que podrían ayudar desde el punto de vista de la movilidad en afrontar estos retos? Bueno. Desde el punto de vista climático. Mira, Esker, bien, bueno, yo creo que más que asistir a una revolución desde la perspectiva de la sostenibilidad urbana, ¿no? Y desde el punto de vista de la movilidad, ¿no? Yo creo que en todo caso estaremos asistiendo a una evolución. Porque revolución, cuando vemos que en los últimos 15 años apenas hemos conseguido variar el reparto modal en lo que se refiere a los modos sostenibles en un 10%, pues creo que queda mucho por hacer. Y más también si tenemos presente que en lo que son los viajes, bueno, los kilómetros de personas recorridos en coche todavía suponen un 70% en entornos urbanos. Y si nos vamos al ámbito rural, nos vamos al 90%. Con lo cual, pues ya solamente desde el punto de vista de nuestros objetivos de descarbonización como ciudades o como Estado, ¿no? Ahora se publicaba recientemente la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y claro, de cara a ser consecuente con el paquete Fit for 55 y llegar a esa reducción de emisiones, pues ha habido que incrementar la ambición y pasar de un 23% a un 32% de reducción de emisiones de aquí al año 2030. Y creo que, pues con esos datos, pues lo tenemos muy complicado. Entonces, tanto como revolución, yo creo que evolución. Y parece que muchas de las soluciones que se están apuntando y que se están promoviendo desde el ámbito de la comisión, pues no están tan centrados en las demandas que tenemos de las ciudades. Y, por ejemplo, el caso de Vitoria todavía es mucho más acuciante. Somos una ciudad que pertenecemos a la misión de ciudades de la Unión Europea. Y nuestra ambición climática es mucho más importante. Entonces, realmente tenemos que abordar cambios. Soluciones, pues es que ya las hay, las tenemos desde hace mucho tiempo. Y por no centrarnos en las habituales de mejorar el transporte público, que todavía hay mucho recorrido por hacer, vemos cómo responde cuando se le apoya y se le dan incentivos, como está pasando en estos últimos años. O el tema del uso de la bicicleta, el enorme papel que tiene la bicicleta dentro de la movilidad urbana. Claro, no todas las ciudades son iguales, pero tenemos una cantidad muy importante de desplazamientos que se realizan en todas las ciudades que son inferiores a los 5 kilómetros. Entonces, el plantear la movilidad únicamente desde el punto de vista del vehículo, me da lo mismo que sea autónomo, que sea eléctrico, creo que es un ejemplo de falta de ambición en cuanto a lo que necesitamos de transformación en nuestras ciudades. Entonces, por centrarme en casos concretos o elementos que creo que sí que pueden ser disruptores, más allá de lo que hemos hablado, de la mejora del transporte público, o del uso de la bicicleta, o la mejora de los entornos caminables en las ciudades, porque, indudablemente, hay muchos desplazamientos que no se van a poder resolver a través de esos modos. Pero creo que tenemos mucho recorrido por hacer en el ámbito de la movilidad compartida. Y tanto desde el punto de vista de car sharing, o desde el punto de vista de car pooling, y ahí creo que hay otros escenarios, otros ámbitos en los que tenemos ejemplos claves de cómo está funcionando. Y cómo la promoción de las fórmulas de coche compartido, que nos ayude a reducir la flota de vehículos que está matriculada en una ciudad. Y lo que supone en cuanto a cambio de hábitos en el uso de los modos de desplazamiento, y desde la recuperación de espacio público en las calles. Hace poco, en una conferencia en la que estaba la pasada semana, daba una cifra que es muy ilustrativa. Ya solamente el elemento de autoobesidad al que hemos asistido en los últimos 20 años, de ese incremento en el tamaño medio de los coches en 20 centímetros, en el ámbito de la Unión Europea eso supone 50.000 kilómetros en línea recta de ocupación en nuestras calles. Imaginaos lo que se podría hacer con 50.000 kilómetros en nuestras calles, dedicado a mejorar la infraestructura dedicada a transporte público, a carriles bici, aceras mucho más amplias, etc. Y yendo al tema de fórmulas de carpooling, por ejemplo, acabamos de desarrollar en Vitoria una experiencia bastante ilustrativa del enorme potencial que tiene este tipo de fórmulas, que tampoco son tan innovadoras, pero sí que es cierto que en este entorno de la digitalización la verdad es mucho más fácil de realizar y proveer de alternativas para aquellos desplazamientos en los que el transporte público, por ejemplo, para lo que son los desplazamientos áreas industriales o en ámbitos de baja densidad en el ámbito rural, pues pueden suponer una alternativa. Y tenemos el caso de que, por ejemplo, en Vitoria, en un piloto que hemos desarrollado durante 11 meses, han sido 500 personas las que han estado utilizando este tipo de fórmulas y ha sido del orden de unos 60.000 viajes evitados y eso se traduce en una reducción de emisiones de en torno a 100 toneladas. Y si nos fuéramos al tema del car sharing, pues lo mismo, o sea, es que cuántos segundos coches y terceros coches en familia perviven por si acaso. Entonces, si tuviéramos la opción de poder, por si acaso, disponer ágilmente de coches compartidos para esos desplazamientos para los cuales no vamos a tener alternativa con los otros modos, estaríamos dando un salto enorme desde el punto de vista de recuperar las ciudades para las personas. Porque realmente hemos naturalizado de tal manera que la ciudad esté condicionada por el automóvil y creo que sería un error ahora poner todo el acento meramente en la descarbonización de la flota de vehículos, que sí que es importante, pero con eso no vamos a resolver el reto de nuestras ciudades. Muchísimas gracias. Una perspectiva desde soluciones que son fácilmente aplicables y que tendrían un impacto significativo en la movilidad y en la manera que vivimos en las ciudades. Aquí también, bueno, relazando un poco, Sonia, has hecho una exposición de una grandísima empresa que mueve tantas personas a nivel nacional, pero también has comentado varios factores, la tecnología, la solución también, ese link que estabais mirando a la bicicleta, a esa última milla. ¿Un poco te atreverías a adelantarnos, soluciones, tecnologías un poquito que estáis trabajando o que ves tú que tendrían ese impacto? En tecnología estamos trabajando en muchos ámbitos, muchos de ellos son para mantener los cimientos de toda nuestra base tecnológica y otras son precisamente para dar valor al negocio, que es en lo que nos quita el sueño. Por coger el guante de lo que comentabas tú antes de las ayudas al transporte público, nosotros sabemos que estas ayudas no serán infinitas, es probable que no sigan de forma infinita. Y aquí os puedo contar que estamos trabajando en modelos que llamamos de pago recurrente, que están entre el camino de un abono tradicional para estas personas que van todos los días a trabajar y aquellas personas que no utilizan todos los días de la semana el transporte público. Y para esto también es fundamental la tecnología. ¿En qué más cuestiones estamos trabajando? ¿En cómo mejoramos la seguridad? Tanto la seguridad en el ámbito de la conducción, la seguridad en las estaciones, antes comentaba el tema de la digitalización de estaciones y fondos europeos, pues tenemos una inversión de más de 100 millones de euros en lo que es la mejora de la seguridad de las estaciones, pues en el análisis de vídeo, posibles hurtos, robos, caídas a caja de vía, podernos anticipar ante situaciones que puedan ocurrir y tomar acciones antes. Estamos trabajando en todo lo que es el análisis de los datos y aquí tengo que introducir la inteligencia artificial porque en el ámbito tonológico tenemos también que hablar de esto. Nosotros lo vamos a orientar desde un punto de vista práctico, definiendo diferentes casos de uso dentro de la organización que nos ayuden a aportar ese valor a nuestros negocios. ¿En qué cuestiones? Por poner algunos ejemplos, pues en mejora de la personalización de nuestra oferta a los clientes, en conocer mejor qué necesitan nuestros clientes y anticiparnos esa demanda, en mejora de la eficiencia, también en temas como la atención a los clientes y que podamos utilizar nuestros recursos en aquello que aporta más valor. O en temas como te adelantaba, ya no solo desde un punto de vista práctico de seguridad en la circulación, sino de poder analizar desde patrones de conducción, patrones de comportamiento en las estaciones, bueno, que nos ayuden también a prestar un mejor servicio a nuestros clientes. Entonces, bueno, yo te diría que estos son los ámbitos principales. Datos, inteligencia artificial, base de conseguir mejores servicios y mejor seguridad. La tecnología, otra vez, una herramienta fundamental a la hora de poder ejecutar esos adelantos. Scooby, has hablado de la movilidad compartida, ¿no? Bueno, estamos hablando del coche, pero también están las bicicletas, los tal. ¿Cuáles son los, para implementar esta movilidad compartida, los desafíos? Bien, bueno, yo te puedo comentar desde nuestra experiencia, ¿no? Cuando hemos querido implementar este piloto al que hacía referencia antes para promover los viajes compartidos en coche en los desplazamientos a las áreas industriales. En una ciudad industrial como Vitoria, donde tenemos 40.000 personas que tienen que ir todos los días a trabajar a las áreas industriales y siendo ámbitos en los que es muy difícil ofrecer una oferta de transporte público atractiva, ¿no? Desde el punto de vista de poder competir con el coche, ¿no? Pues el principal problema con el que hemos encontrado es el marco regulatorio a nivel del Estado. Así como, por ejemplo, en Francia, esta es una fórmula muy extendida e incluso apoyada desde el ámbito del gobierno nacional. Afortunadamente ya el borrador de la ley de movilidad sostenible y la ley de movilidad sostenible de Euskadi ya hacen un guiño al tema de las fórmulas de viaje compartido en coche, pero hoy por hoy todavía el carpooling, por ejemplo, no está considerado una modalidad de transporte. Y nosotros incluso nos hemos encontrado problemas a la hora de licitar contratos para favorecer este tipo de plataformas a través de la habilitación de incentivos, el que se entienda que eso colisiona con lo que son las competencias municipales en el ámbito de la provisión de servicios de transporte porque este tipo de fórmulas no son consideradas transporte. Y es absurdo, o sea, porque únicamente con 5.000 euros de incentivos hemos conseguido movilizar 60.000 viajes, eliminar 60.000 viajes. Entonces, es que esto tenemos que adaptar nuestra normativa, es un sinsentido. Y estamos viendo cómo en otros ámbitos esto funciona. ¿Qué fórmulas estamos tratando? Bueno, aparte de esperar que haya el necesario cambio desde el punto de vista normativo, pues bueno, surgen otras fórmulas. Afortunadamente el Ministerio ha sido receptivo a la inclusión dentro del catálogo de actuaciones que caen dentro del marco de los certificados de ahorro energético de los CAES y ahora, por ejemplo, las fórmulas de carpooling en corta distancia entran dentro de este esquema. Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo es de qué manera podemos ser capaces de traducir los ahorros energéticos asociados a los viajes compartidos en coche a certificados de ahorro energético que se puedan monetizar y puedan revertir como incentivos a las personas que decidan utilizar este tipo de fórmulas. Porque entendemos que, bueno, al final la solución va a venir por un conjunto de actuaciones. No hay una solución, no hay una bala mágica. Entonces, tiene que venir de la mano de distintas soluciones y creo que deberíamos ser mucho más ágiles, ¿no? Como administraciones a la hora de favorecer este tipo de fórmulas, al menos con el mismo entusiasmo con el que se están promoviendo otro tipo de actuaciones, otro tipo de soluciones que estamos viendo que no están teniendo un impacto tan grande, ¿no? Desde el punto de vista de la transformación y de esa revolución de la movilidad urbana sostenible. Aquí, por resumirlo, deberíamos ser innovadores también en las regulaciones. Eso es fundamental. Muchas veces se convierten en una barrera más que en un enabler. Luego, bueno, Miquel, ya por terminar, nos quedarían dos minutos y medio. A ver si hemos hablado de desafíos, ¿no? Desde el coche compartido seguro que también hay desafíos, barreras. ¿Cuáles habéis identificado desde Tecnalia? Bueno, ya mis compañeros de alguna manera, seguramente desde un punto de vista regulatorio, comentó mi compañero que ahí también hay dos principales desafíos. Las propias conciencias de uso, también que de alguna manera sea la propia sociedad la que activa una demanda ahí. Yo creo que también, sin ser un experto, creo que también podría apuntar en esa dirección. Y técnicamente, se ha hablado de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, bueno, yo creo que va a ser enabler muy transformador. Es decir, va a llegar un momento dentro de dos años que se van a poder hacer un montón de cosas que ahora ni pensamos. Esto va a toda velocidad. Entonces, bueno, creo que eso va a estar ahí. Y quizás si veo dos limitantes técnicos bastante relevantes, al menos en lo que afecta a la movilidad, que son las redes de comunicaciones, donde, bueno, pues no contar con redes que puedan soportar todo el flujo de datos que deberíamos gestionar para que esas inteligencias artificiales funcionen como deben funcionar, pues creo que todavía no están preparadas y les queda todavía trecho para poder dar ese servicio. Y después está la cuestión de la ciberseguridad, es decir, todo aquello que vaya conectado, todo aquello que de alguna manera sea inteligente digital y de alguna manera tenga una conexión hacia Internet, hacia lo exterior, pues puede ser susceptible de ser atacado, de ser pervertido y de hacer un oso malicioso del mismo. Entonces, eso también es un punto donde hay que vigilar y hay que prestar especial atención. Muchísimas gracias a los tres. Tenemos los enablers, ¿no? Por sumarizar, la movilidad del futuro va a ser muy tecnológica, muy digital, aunque nosotros no lo percibamos, ¿de acuerdo? Luego tenemos esa barrera de las regulaciones que ya ahora mismo deberíamos de estar atacando también, porque esas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, están aquí, ya las estamos utilizando, pero serán mucho más presentes en un futuro, ¿vale? Y luego puedes ir trabajando en esos modelos también que son efectivos, ¿sí? Como puede ser en el car sharing o el car pooling, etc., que son modelos muy sencillos y que pueden tener un impacto. Y por último, la colaboración entre los distintos modos, ¿no? Que no hay un único modelo, un único modo, sino que tenemos que hacer que la movilidad sea esa puerta a puerta donde salimos de casa, llegamos a donde queremos llegar, utilizando distintos medios de transporte, distintas tecnologías, pero todo eso nos da igual. Queremos hacer ese puerta a puerta. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a los tres y gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.